la calle jesús elías piña número 609 colonia del pueblo que lo que está pasando lo que pasa aquí el problema que tenemos es que ya tenemos aproximadamente dos o tres semanas con este problema que nos está entrando el agua pero porque dicen que está tapado la línea de afuera de la calle el agua de los otros solares se nos está viniendo y metiendo aquí por el registro nosotros y como ve ya está todo todo inundado y son aguas negras incluso también ahí hay solares allá al lado también que están perjudicados están inundados también ya vinieron los vecinos con nosotros y verdad y pues miran a reclamar más también nada más que ya los pasamos y les enseñamos y que el problema no es de nosotros ni del registro el problema es allá afuera en la línea general y hemos ido hemos ido y si nos atienden pero pues nomás que van a mandar la orden ya tiene desde el como dos semanas una semana y media más o menos la orden y este el reporte y vinieron las bombas de una bomba a sondear en las esquinas y sondearon aquí aquí no es el problema de ayudismo dicen que el problema está afuera pero el problema no nos soluciona con las bombas y nos dice que tienen que venir a romper pero ustedes ya lo saben pero no nos mandan a nadie cuánto tiene entonces esto tiene aproximadamente como dos o tres semanas son fétidos olores ya no aguantamos ya verdad ya no no se puede ya no andamos aquí porque pues para dónde vamos tenemos que pasar por aquí y si ven tenemos que poner tablas y todo eso para poder pasar pero es un riesgo para la salud y de hecho aquí hay un señor que le falta una pierna y tiene que salir al baño y como cruza y ya se andaba cayendo ayer mi sobrina también se andaba cayendo y entre el agua también que se resbalan ahí y caen al agua y surge bastante y de hecho yo fui con la licenciada a hablar a ella vista y si tiene la orden ahí pero no manda me dicen los de la coma los de comapa que lo que tienen que hacer es mandar la cuadrilla para romper ahí a romper ahí y darle solución a ese problema